Ingesta máxima recomendada. Un sumo de sal inferior a 5 gramos diarios en el adulto contribuye a disminuir la tensión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular. El principal beneficio de reducir la ingesta de sal es la correspondiente disminución de la hipertensión arterial. Los estados miembros de la OMS han acordado reducir en un 30% el consumo de la sal a la población mundial de aquí a 2025. La reducción de la ingesta se considera una de las medidas más costo eficaces que los países pueden tomar para mejorar la salud sanitaria de la población. Las medidas principales de reducción generarán un año más de vida sana a un costo inferior al ingreso anual promedio o producto interno bruto por persona. Fantástica. Radio Fantástica. 98.0. Ayer fue domingo y escuchaste Radio Fantástica. Hoy es lunes y estás con Radio Fantástica. 98.0. Las cantaste con amor. Nunca, ya nunca dejaré de amarte. Las cantaste en desamor. Ya mis palabras no se dan carión. Y ahora las cantarás todas con Juan Fernando Velasco. Y si es que hoy debo partir. Radio Fantástica. 98.0. En el Tour Pop Pular de Juan Fernando Velasco. Dicen que del odio al amor solamente un paso. Sábado quince de octubre. Arena Cañaver Alejo. Pide tu link de inscripción en el tres veintidós. Tres treinta y tres veinticuatro cuarenta. Y recuerda el centro y seña con el que podrás ganar tus boletos. Ayer escuché Radio Fantástica. Y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. Juan Fernando Velasco. Y Radio Fantástica me emociona. Radio Fantástica. Info Colboletos. Seis sesenta y uno once once. Viene acá Juan Fernando Velasco. Este quince de octubre en la arena Cañaver Alejo. Aprovecha los precios de lanzamiento. Y compra tus entradas en colboletos punto com. O llama al seiscientos dos. Seis sesenta y uno once once. Arroba ALS Eventos. Juan Fernando Velasco. En Canes. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares. Y reclama gratis en camiones Postobón. Un vaso para que lo llenes de sabor. Son diez diseños coleccionables. No te quedes sin el tuyo. Postobón. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? Oh ma, gracias a Dios estoy bien. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ayer escuché Radio Fantástica y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. Señorita, le confirmo su orden. Hamburguesa, doble, queso, con adición de tocinetas. Y con Postobón Aqua, por favor. Encuentra el balance que buscas con Postobón Aqua. Porque es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Postobón Aqua. Encuentra el balance. Aqua. Amiga, hoy sí me rindió el día. Pagué la cuota del televisor de IBG y alcancé a verme toda la novela. ¿Y cómo hizo? Utilizando los nuevos medios de recaudo de IBG. Es súper fácil y seguro. Mira, puedes consultar en ibg.com.co. Buscas puntos de recaudo y te aparecen todos los convenios con los bancos. Y los convenios de FECTI en los que puedes consignar tus pagos mensuales. O también en la página web está la opción Practipagos. Y puedes hacer tus abonos por medios de PSE con tus tarjetas débito o crédito. Ahora los abonos mensuales son muy fáciles con IBG. Almacenes IBG. Ayer escuché Radio Fantástica y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. Cristal tiene el poder de adaptarse de acuerdo a lo que necesites. Disfruta los mejores momentos con Cristal. Compartiendo con los que más quieres y con todas las opciones que tenemos para ti. Botellón, garrafa, bolsas 6 litros y PET familiar. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Un medio día que estuve pensando. Un medio día que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Canal RCN presenta a Silvestre Dangón. No veo, pero sí te puedo sentir. Interpretando a Leandro Díaz, el poeta de los ojos del alma. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Leandro Díaz, lunes a viernes, nueve y treinta de la noche. Canal RCN. Cuando uno entra tostado, puede salir casado. Ven y disfruta, son cuatro menús de combinaciones desde dos mil cuatrocientos pesos. Acompáñalo con nuestro tinto capuchino. No esperes para estar casado. Ayer escuché Radio Fantástica y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. Radio Fantástica, noventa y ocho punto cero. Radio Fantástica y hoy sigo escuchando o no줘, Radio Fantástica y hoy sigo escuchando Radio Fantástica. ¡Cuel governado con Mario! Oh, gloria y pasisis, oh, fulgilla hay morir. Es un gozo de dolor El día que me guía atrás El día que me guía atrás La madre que me sentí Todo mi resultado Es un gozo de dolor El infierno y el mar Artur's Cookies Factory Nuestra pasión es hacer galletas En Radio Fantástica, informa la hora Son las seis Y a las seis escuchas Radio Fantástica Noventa y ocho punto cero ¿Qué alimenta mi mamá? Mi primera gran sonrisa Mis primeras palabritas Como crezco a toda prisa Solo quiero telechitas Son mis nuevas telechitas Mis galletas las más ricas Con amor como ingrediente Y con leche De lechitas De lechitas Las primeras galletas de tus hijos Tienen que ser de lechitas Porque verlos felices Te alimenta Artur's Cookies Factory Radio Fantástica Cali Noventa y ocho punto cero FM HJQ cincuenta y tres RCN Radio Veinticuatro horas de contenido en vivo Fantástica 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 Noventa y ocho punto cero Cali Te emociona